¿Qué me refiere sobre el feriado de carnaval, el día 11, 12 y 13? Bien, nosotros tenemos el listado ya de las emergencias que acudimos sobre personas desaparecidas, niños desaparecidos y personas con picadura de raya, en la cual tengo aquí un listado en la cual todas las emergencias que se acudió y más que todo el del accidente de tránsito que corrió en el sitio Los Algarrobas. Entonces, estamos listos para dar la información en la cual el día sábado no tuvimos casi nada de emergencia, el día 11 de febrero tuvimos 17 bomberos remunerados entre voluntarios, comenzamos a las 9 de la mañana, se terminó a las 7 de la tarde, así mismo con dos personas extraviadas y dos menores picadura de raya. El 12 tuvimos 13 bomberos, así mismo remunerados y voluntarios desde las 9 hasta las 5 de la tarde, que es el horario de trabajar, en la cual tuvimos la asistencia desde las 9 hasta las 17 horas con dos menores extraviados y la asistencia de picadura de raya, que hubo cuatro personas. El martes 13, con la presencia de nueve bomberos ya, porque los voluntarios ya habían trabajado algunos días, tenían que estar descansando, entonces ya nos apoyaron los dos, tres días y comenzamos desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, así mismo con cuatro personas que asistimos con picadura de rayas. En la tarde ya tuvimos una llamada del EQ911 en el sector vía túnel, vía Machalilla, en la cual hubo el accidente de tránsito que ya todos conocen, entonces choque frontal de dos vehículos livianos, marca Daxun, placa PGX822 color verde y una Magda, placa IBF694 color blanco, en la cual al momento de llegar no se encontraban los ocupantes, llegaron mis compañeros, no estaban los ocupantes, esperando el cinto informe tenga la acogida del caso, entonces no pudimos contactar, pero sí tuvimos los compañeros que tuvieron emergencias, estuvieron allá en el sitio del accidente de tránsito, por el momento eso es todo lo que tuvimos en el feriado de carnaval, el listado de todo lo que se realizó en este feriado. Sobre el día domingo que llovió, una llamada del EQ911 en la cual también se asistió en el vehículo Mercedes-Benz, en la cual había un derrumbe allá arriba por los cinco cerros, pero cuando llegamos ya estaban limpios porque ya habían llamado también del EQ911 del sitio de Manglar Alto y habían llegado ya los compañeros, habían hecho la limpieza por ahí. Eso es todo por el momento, pero más antes también hubo unas personas que estaban al lado del río, que se estaban ahogando, pero ya cuando llegaron los compañeros, ya los compañeros de la Marina ya habían asistido ya a la emergencia. Eso es todo en todo lo que se refiere al feriado de carnaval por parte de la institución del cuerpo de bomberos.